Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de zapatillas.com Para el vídeo de hoy os traemos una zapatilla de hombre clásicas perfectas para los hombres con estilo. Las adidas Advantage rememoran el estilo de los tenis más clásicos. Totalmente blancas con un detalle en color azul marino. Perfectas para los look primaverales de vaqueros o pantalones chinos oscuros. Estas adidas son perfectas para renovar tus zapatillas de diario. Fáciles de limpiar gracias a su fabricación en materiales de primera calidad. No te las puedes perder al mejor precio en nuestra tienda online o en nuestra tienda física y zapatillas.com Recuerda, estamos en Valencia, en la avenida Primero de Mayo, número 45. Venga, te esperamos. ¡Suscríbete al canal!